Bienvenidos de vuelta, vamos a empezar ya The Legend of Zelda a Link to the Pass, porque Rafa acabó Zelda 2, entonces vamos a hacernos un archivo de gordo. Yerobet mandó un beat y dice, pues inicia a Link to the Pass, así es Yerobet, y también a puro piquete de talón, así es el Dark Link, fue vencido a puro piquete de talón. Charcuy, tiempo estimado para acabarlo, ¿qué será? ¿10 horas? No, 6, como 6 horas, este sí. Como 6 horas. Probablemente sean 3 o 4 streams, dependiendo de si hay algún tipo de retraso o algo así. Esta sala tampoco es particularmente largo, tiene una longitud muy similar a Ocarina, nada más que es mucho más rápido porque tiene menos secuencias narrativas que Ocarina. Es un juego mucho más abierto. Sí, con todo esto es mucho más abierto este que Ocarina. ¿Puerto es el mejor Zelda? Así es, de los clásicos. No sé, esta vez disfruto más jugar este que Breath of the Wild, por ejemplo. Ya. Breath of the Wild me llega a aburrir un poquitín, este no. Breath of the Wild, tal vez. Sí. Indudablemente. Pero si se pusieran a pelear así, Dead Battle, pues este gana, cabrón. Este a mí me gustó todavía mucho Mayoras. De hecho, hace ratito salió el tuit de que seguíamos jugando Zelda 2 Banda. No, ya estamos jugando el Tintu de Paz. No, ya estamos jugando el Tintu de que seguimos 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 jugando el Tintu de Bueno, entonces el caso Lo que tenemos que hacer ahorita es Rescatar a Zelda que nos contactó Telepáticamente Y está encerrada en el calabozo del castillo O sea, aquí abajito ¿No contacta al tío? No, te contacta a ti No sé si el tío también lo hayas El tío sale, ¿no? Porque supongo que también le tocó al tío A lo mejor también le tocó al tío Moomerang Ah, no Respondiendo a la pregunta No, no lo hicieron Por supuesto que no No, no lo hicieron Te estoy preguntando a Bulcher si el tío vuelve a salir Salen los créditos, ¿no? Salen los créditos Se supone que se muere Y que lo revives ya con la trifuerza Ah, sí, entiendo Icarus, tiene muy poquito que acabamos Zelda 2 Fue hace 10 minutos Sí, como está diciendo ahí Anton Temadevil Como Como 10 minutos No, no lo hicieron Gervet mandó un vídeo y dice Gordos, ¿cuál es la celda menos útil de todos los juegos? ¿Cuál es la celda menos útil? La celda menos útil me imagino que será ¿Twilight puede ser? Twilight es muy inútil Sí, porque podrías decir Ocarina, pero en Ocarina después, al final te enteras que no es tan inútil Aquí en A Link to the Past también es medio inútil Nada más te ayuda aquí a... O sea, la de celda está dormida Sí, bueno, sí, esa supongo que esa, porque podrías hacer el argumento que la de Twilight mínimo salva a mí Ah, te ayuda al final Sí, te ayuda Hace mierdas al final, pero después está enconchada la cabrona Sí Esa celda es una mierda Pero bueno, Raus86 se resuscribió vía Prime por 14 mesot y dice Hace unos días renové mi anualidad de Amazon Eso quiere decir que será otro año de apoyarlos con todo gusto y violencia No conozco a alguien más que se merezca esta sub más que ustedes Se les quiere y admira Saludos Muchas gracias, Raus Aprecio mucho el apoyo Mucho tiempo con nosotros aquí Pedrito Mochomo se acaba de suscribir vía Prime ya por dos meses Dice Gordos, ¿han pensado vender las temporadas de reseñas en Blu-ray como el Angry Nerd? No sé No es una idea que me haya llamado mucho la atención Igual y lo revisitamos en el futuro No estaría mal, pero no sé No sé No sé Qué tan Qué tan exitoso puede ser Sí, exactamente Me gusta lo que hace Arturo que vende memorias USB con las temporadas Ándale, eso sí Eso sería más factible, fíjate Ajá Tequila Gundam Mandó 20 bits Dice Gordos, una duda El otro día estaba viendo ese video de cuando rifaron la versión especial de Titanfall ¿Alguna vez han pensado en hacer contenido tipo sketch con ustedes actuando o es mucho desmadre? Yo creo que ya no podríamos Ya no Ya no A mí no me desagradaría pero es que no mames ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hay algo que platicamos con Adrián el otro día No tiene mucho que ver pero digamos está conectado tangencialmente es que hace poquito este Adobe presentó en su evento de tecnología de la nueva tecnología de Adobe un no sé si es un plugin o un nuevo software de animación en donde tú puedes como actuar el esqueleto de un personaje ¿Ah, sí? Con una green screen Entonces digamos que puedes como actuar y el monito imita tus movimientos Obviamente tienes que hacer trabajo previo de enlazar cosas y puntos y keybinding y todo ese tipo de madres pero Sí Haz de cuenta si animamos si ponemos un Adrián y le conectamos los puntos y Adrián se anima y todo ese desmadre ya saldría como animaciones más complicadas entonces ¿Quién sabe? Pues quién sabe igual y más adelante ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El futuro te para cosas misteriosas Gallo Claudio 20.002 dice Buenas gordos saludos a Perú saludos a Perú Gallo Claudio Jona 1031 dice ¿Harían serie del Zelda Link's Awakening? ¿Del remake? Pues quizás eventualmente Ahí lo tenemos así que estaría bien usarlo estaría bien usarlo para algo Ese También podría ser los Rafa o Adrián son los que más se saben de ese juego porque yo la verdad no es mi Zelda Sí entiendo denme mi corazón Yo andé al Sid 1 Buenas noches aquí estamos vergas jugando ya Link to the Past Probablemente hoy nos echemos uno o dos calabozos Sí yo creo creo que nos da tiempo más o menos de eso Socie dice el Zelda que menos les gusta sin contar los de Philips a mí me caga Twilight Princess No me molesta tanto jugarlo creo que me molesta más jugar el del 2 no me encantan las mecánicas del Zelda 2 Sí Pero así como temáticamente me caga Twilight Princess Ángel Diego dice Conocen a un español llamado Dayo Script y si lo conocen qué opinan de sus críticas Sí, sí conocemos a Dayo hemos visto algo de su contenido Su trabajo que hace está padre es interesante el tipo de videos y análisis que hace no sé cómo los llame ahorita y no sé cómo los interprete la comunidad pero mucha gente decía que eran reseñas no siento que sean reseñas siento que como reseñas son muy incompletas porque habla muy poco de gameplay en algunos en algunos apartados en algunos videos pero aún así si no lo consideras como una reseña sus análisis están interesantes Ramona Flojita dice Gordos ¿qué fue lo que sí les gustó de Skyward Sword? Tiene algunos calabozos padres Sí, Skyward Sword sus calabozos no es tan particular no es tan malos en sí los calabozos No me gusta mucho el padding que tiene de que extiende mucho las cosas innecesariamente con el Towsing y ahora busca esto y ahora ve las gotitas y no sé qué y bla 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 y todo eso eso sí está como culero pero tiene calabozos padres Skyward me gusta partes de la trama están padres me gusta el personaje de Groose el personaje de Groose está cagado Sí el Groosenator Charco y Mando 10 bits ¿Han visto el podcast de Par de Anormales algún día estarán de visita? Pues quizás no sé ¿Es el de Damián y mi hermano? O sea, si yo voy ahí no voy a decir nada porque son temas que no no particularmente No, yo nomás iría si me invitan y no creo decir mucho tampoco la neta no son temas no son temas que yo conozca o siga mucho entonces ya pero sí pero sí ¿qué te digo? los he escuchado grabándolo a ver a ver este sabe dónde está sí oye maldito cobarde acá yo creo dice Corus ese secreto ese secreto del cuarto con un chingo de rupias con el nombre de un men que ganó un concurso de Nintendo ¿es real? ¿o los gringos vieron ese cuarto y decidieron aprovechar para hacer un concurso? no, es real según tengo entendido es real ese cuarto secreto San el más fan de Star Wars es Adrián ahora que anduvimos jugando el Star Wars el Jedi Fallen Order güey no, es que esto tiene que ver con esto y esto es referencia de aquello y bla 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 así como ajá cuéntame más Adrián Adrián sí está emocionado sí y es que esto que vieron aquí en realidad es referencia de acá y bla bla ajá bien muy bien pero ¿cuánto me falta? listo ya terminamos cacarico ya podemos acabar el juego ya podemos acabar el juego tenemos la podcast hola con la destroyer house bitch ahí está y el hombre dice ese Adrián hablando hasta por los codos con Star Wars así como lo hace con Ace Combat así es sí efectivamente no, pero en serio sí habla mucho de Star Wars sí cabrón o sea se prende puerco de Adrián creo que hasta más que como yo hablo de persona la neta es que tiene más aparte tiene más de dónde sacar porque como el Lord de Star Wars es muy grande sí se va bailando ideas y luego acabamos en el pinche universo extendido y no sé qué madres y así como y es que lo que pasa es que en el Legends pasaba esto sí cuando Adrián lo pones a hablar de Star Wars se va te vas a decir que no es en serio Rafa Rafa estuvo ahí en la última ajá bueno Adrián tenemos que hacer el guión no es que ajá pero sí Adrián tenemos que acabar el guión tenemos que acabar el guión Adrián luego platicamos esto pero sí Star Wars es definitivamente una de las cosas que realmente le apasiona sí aparte el Jedi Fallen War estuvo muy bueno entonces había mucho de dónde agarrar sí es un título que celebra muy bien a esa franquicia entonces sabe pegarle a los fans donde duele ¿Qué pasa? Aquí está Sahasrahla Ya I trust your house, bitch Che, Link llega a romper las parades de todos Nada como el arisen O sea, no hay nada peor que el arisen Es que Link nada más llega No sé, llega de moler Pero hasta ahí Yo siento que los del arisen saquean No, eso saben cajones Roban mierda, rompen cajas Y así como en lo que tú estás platicando con la gente Paliéndoles verga a todo Bien cabrón Antonio Piz se acaba de suscribir a Prime por 10 mesotis Saludos gorditos Algunos tacos árabes buenos por la colonia Roma Norte Ando aquí en Ciudad de México de capacitación En la Roma Norte No, es que En la Roma Norte sí desconozco, si hay a unos Ahí cerca Pues busca Google puedes saber Igual encuentras algunos que estén buenos Luego pasas el dato Sí Sí, porque no son mis rumbos La Roma Norte Paso por ahí, pero no me detengo Pero aprovechando que vamos empezando a ponerse el calabozo banda Alex va a un pequeño comercial El segundo de la noche Así que aguados Ahí va comercial Dice Vagans que la tercera temporada de Castlevania ya está confirmada Pues que bueno Ya tienen que ver el fin de semana, banda No hagas peludas Dice Nunca me salen sus comerciales Estoy bendecido por Modoc Pues probablemente Es posible John Didacus dice Arturo ¿Volverán algún podcast? Pues cuando venga a la Ciudad de México Arturo está más que invitado a pasar un rato con nosotros Hablando de puras pendejadas en el podcast Entonces Depende de que Arturo pueda venir Mogekotsk Dice A mí sí me salió y soy suscriptor ¿Qué pedo? ¿Eres suscriptor normal o eres por Prime? Porque los de Prime ya Ya les tocan comerciales también Tal que Tzal dice que cuál es la que nos gusta más A mí me gusta mucho este A Link to the Paz me gusta mucho Me gusta mucho también la secuela Que es A Link Between Worlds Siento que es un muy buen complemento a este juego Y creo que Breath of the Wild Sí, Breath of the Wild es bastante No lo acabé al 100 nunca Nunca he visto todos los shrines Ni todo ese pedo Pero lo que jugué me gustó Majora's también es muy bueno Creo que son como que los tres Que más me gustan Carlitos O sea Los suscriptores de Prime No siempre les salen comerciales Lo que pasa es que Los suscriptores de Prime Con respecto a los comerciales Son lo mismo como si No estuvieras suscrito Te podría salir Nada más Pero no necesariamente Te va a salir La única forma que tienes De que no te salgan comerciales Es ser suscriptor regular En teoría No deberían salirte nunca Ah, no salió Quería probar ese truco ¿Debería ser un port de Between Worlds Al Switch? Sí, estaría vergas Ese juego es muy bueno Este juego es aliento de paz Como que puesto de cabeza Pero tiene ideas muy padres Al Link Between Worlds Y así es Antón van a cobrar 60 dólares Por él Porque es Nintendo And they can fucking do it Si cobraron por un juego de Game Boy Obviamente con un remake Muy, muy Drástico Pero Al fin y al cabo Pueden hacer por uno de 3DS Sin pedos A mí me encantaría ver Como una colección de Fire Emblem De los de 3DS O sea, jugaría Awakening Diez veces más Si estuviera en el Switch Johnny Dacos dice Gordo, ¿siguen prefiriendo Conseguir juegos en físico? A veces sí, a veces no Para algunas cosas Me gusta como Juegos que estoy como esperando Particularmente Pero Para otras No me importa tanto Quiero conseguir Juegos físicos De títulos Que por cuestiones De tiempo Tuve que comprar Digitales Quiero comprar Una versión física Del Witcher 3 Nunca he tenido Una versión física Del Witcher 3 Me gustaría comprar una Y una de Red Dead Redemption 2 Yo no tengo física De Red Dead Gabo HCP Ese Es que el problema Es que lo jugué Después de Awakening Entonces Es como jugar Mario 1 Después de jugar Mario 64 O algo así Entonces es así De Se siente el bajón Así es Te reconocería Padre un remake De Advance Wars En Switch O mínimo Que hubiera No sé Una consola virtual En el puto Switch Donde pudieras jugar Cosas de Game Boy Advance ¿No? Estaría padre Que hubiera algo así Si tan solo Alguien se le ocurriera Esa idea La vibra sólida 92 Donó 20 pesos Muchas gracias Dice Gordos Últimamente he estado Teniendo problemas Para regresar A juegos clásicos Por la facilidad Que me ofrece Jugarlo en mi consola Que es un Playstation 4 ¿Qué me recomiendan Para retomar Mi interés? Pues Siento que si no Si no lo estás haciendo Es porque realmente No estás tan interesado Igual lo que interesa Es jugar cosas nuevas Cuando Cuando quieras jugar Cosas retro Vas a hacerlo A veces simplemente Te entra el gusanito Y ya lo haces Entonces ahorita Disfruta lo que quieres jugar Voy a cambiar mi patrón Pero no sirve de nada No sirvió de nada Maldición Primer calabozo Realber92 Dice Gorditos Rafa está jugando Con el D-pad ¿Y por qué dicen Que es tan importante Un D-pad? Mi primera consola Fue un Playstation 1 Y me acostumbré A esos cuatro botones Separados Y a los análogos Nunca he sentido Necesidad de un D-pad En regla El del Playstation 1 O el del Playstation También es un D-pad Nada más que es diferente No son cuatro botones Separados Es una placa Que se mueve No es como el del Joy-Con El del Joy-Con Si son cuatro botones Separados No, el del Playstation También es un Es un tipo Específico de D-pad Pero no puede ser Exactamente igual De Nintendo Porque Nintendo Tiene la patente De esa madre Y Rafa está jugando Con el D-pad Pero porque Está acostumbrado A jugar con el D-pad Si, sobre todo Este juego Estoy acostumbrado A jugarlo con el D-pad Solciay Ahorita no tenemos Otro Zelda Cuando acabemos Este Zelda Vamos a continuar Con las series Que tenemos pendientes Tenemos que jugar Assassin's Creed 3 Con ustedes algún día Así es Y tenemos que jugar Los modos de historia De Mortal Kombat 9 Mortal Kombat 10 Mortal Kombat 11 Y yo estoy jugando Resident Evil 2 Remake Y Adrián está jugando Tiedad of Game Heroes Así que tenemos Muchas series Así es Hay muchas cosas Que jugar Panchitos ahí dice Me compré el Switch En el Buen Fin Con tres juegos En $7,000 $3,800 La consola Muy buena oferta Qué bueno que aprovechaste Vale mucho la pena Muy bien Ya ven Pueden comprar Un Switch normal Por $3,800 Les va a durar Más la pila Ya los Switch Que tienen la caja roja Tienen pila extendida También no Uy Yovos Esos pinches cangrejos Yovos Esos pinches cangrejos Siempre podemos hacer eso también Lynch114 Dice Gordos Me mandarían un shuchimi Por favor Ayer me gradué Como ingeniero agrónomo Y ya desde mañana Empezaré a buscar chamba Pues un shuchimi Para ti Muchas felicidades Lynch Muchas felicidades Inge Manuel Ambra Dice Ahora que estés de vacaciones ¿Han pensado en retomar Un juego que no ocupe Reseño o impresiones? Sí Yo voy a jugar Death Stranding He querido jugar más Pero Pues no he podido Pero sí Quiero jugar un poco más De esa cosa Y quizás un poco más De Outer Worlds Final 14 Debería jugar Final 14 No, 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 no No, 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 no Uh, el chav se murió Reteniadita Reteniadita Para eso estaba Para eso estaba Siempre precavido Yannick W.B.R. Dice Boritos Ando estrenando CompuGamer ¿Qué juegos me recomiendan Este año? No he jugado prácticamente nada Pues si no has jugado Doom Tienes que jugar Doom Perro Otro buen juego Que están ahí La serie de Yakuza Acaba de llegar a PC Hace poquito Así que juega esa perra Hombre Outer Worlds También Si tienes cuates Borderlands 3 Es un buen desmadre A pesar de que no está Chido Es un buen desmadre Division 2 También es un buen desmadre Si tienes cuates Con quien jugar Pero solo si tienes cuates Con quien jugar ¿Qué más Empecé? ¿Qué más había empecé? Disco Elysium Disco Elysium Sí, está muy cabrón Resident 2 El remake DMK5 Está también en PC ¿No? Sí ¿Cuántos tienes? Están diciendo Biscotone Que Divine Trojan Al Sin 2 Sí, Divine Trojan Al Sin 2 También está Vergas Sargemi No, no ha dicho nada Nintendo Sobre un remake De este juego Para nada No hay ni indicios Ni especulaciones Ni nada No siento que lo necesite Creo que el 30 Dice que Sekiro Ah sí, Sekiro También está en PC Sekiro Sekiro También es una muy buena opción No he jugado nada El Seed de Final 14 No he tocado Final Desde que hicimos La reseña de Shadowbringers Así que no he hecho Nada de raids Ni nada de desmadre Tiempo Entonces Fuerza también igual Y juego un poco más De De Final 14 En las vacaciones Derself Dice Gordos ¿Qué creen que tengan En común Sus juegos preferidos? No sé Los míos como que No tienen mucho Porque son así como Algunos Metal Gears Algunos Resident Half-Life Fire Emblem Civilization Age of Vampires O sea Así como No creo que tengan Es cosas así De lo que este es humor Pero no es necesariamente Un género Así como Aunque tengan algo En común No sé Están vergas Están vergas Lo que te puedo decir O sea Dark Souls Witcher Personas O sea Son como cosas Bien diferentes Y esos tres que nombré Son RPGs Ah entonces Ya Nah Solamente conectas Con un título De una u otra forma Todos los juegos Tienen el potencial De volverse el juego Favorito de alguien Entonces Hablamos de que sea Rambo El videojuego Pero bueno Por eso también No nos gusta Decir que un juego Es mejor que otro Si es así En el final de año Porque no Ese tipo de lenguaje Universal Nos caga Porque es como Un lenguaje Muy de Patio de recreo Muy absoluto Ah entonces Así no funciona El mundo hombre O sea Nada me está negando Jugar Una variedad increíble De juegos Nada más porque Estoy decidiendo Que uno es el mejor De todos los tiempos Y ya Así como Bacala Desde J.Brohim Dice Final Fantasy XIV Ha sido lo que me ha mantenido Pegado al Playstation 4 Seis horas diarias Desde noviembre del 2018 Ese juego está muy cabrón Final XIV está muy cabrón Ese juego está muy cabrón Hay un chingo de mierda que hacer Diría que ese juego es De lo mejor de esta generación Hands down Sí Sí, sí, sí Hay la gente que lo ve por afuera Dice Qué pedo Pero la gente que ya está adentro Que ya ha sido iniciada En Final XIV They know They know Saben Qué es lo que tiene Final XIV Panchito Saida Hace ratito Mandó 5Bit Dice Pregunta Fuera de juego ¿Ya se tiene fecha Para la próxima película Con los gordos? Todavía no Pero estamos Estamos viendo Cuando podríamos grabarla Si creemos que haya otra Mínimo este año Dart Saga Se ha resuscrito Vía Prime Por 44 mesotas Muchas gracias Hideiki Usó 50Bit Dice Esto no es Zelda 2 ¿Qué pasó aquí? Pues ya acabamos Zelda 2 Si acabamos Zelda 2 ¿Qué te digo? Raus86 Mandó 15 pesos Dice Me autorregalé de cumpleaños El Monster Hunter World Es el primero que toco ¿Algún consejo? Disfrútalo Ese juego ya está Está muy hecho Para que los principiantes De la serie Lo disfruten Y lo juegan a su paso Ya es mucho más fácil De abordar Ese Monster Hunter Entonces Enjoy No te preocupes No te preocupes Tengo un diccionario Así es Tengo que orar En Netflix Pero en Ciudad de México Y la UNAM Trajo varias funciones Y vale mucho la pena Experimentar esa obra En la pantalla grande Pues sí Si quieren ver a Si quieren ver a Actores De talla Como Pacino De Niro Y Pesci En una película De gangsters De Scorsese Pues muy pocas veces En la vida Se puede hacer eso Entonces Si pueden hacerlo En el cine Do it Panchito Zay Mandó 5 Bits Preguntando ¿Death Sunny Ganará sus nuevas nominaciones? No creo que gane todas Pero yo creo que se va a llevar Así como que las más mierdas Se va a llevar la de juego del año Porque Of course Y este Y Norman Reedus Y eso va a ser infame Karen Salvia dice ¿Ustedes creen que Rockstar Le quedaría bien Un juego ambientado En una tierra medieval? Tendría potencial Pero siento que los Houser Nunca han sido mucho de eso Los Houser Son mucho de cultura Pop Actual Y mucho también De hip hop Entonces Ey Yo los animaría Que lo hicieran Para que hicieran algo Completamente distinto A lo que están acostumbrados Pero siento que Sería un juego Con muchos excesos Como lo tiene Red Dead Redemption 2 Que tratarían De hacerlo La cosa más Fidedigna posible Y podría Volverse medio aburrido Ya para eso tenemos Un juego que tiene Un muy buen balance Y es el de ¿Cómo se llama este? Se me fue el nombre Le hicimos reseña Kingdom Come Kingdom Come Deliverance A ver qué va a dar Atención Es el juego El juego de High Fantasy Que está haciendo ahorita El Persona Team Porque ese va a estar Weird Es como si a Yoko Taro Le hubieran dado Si a Yoko Taro Hiciera un final Estaría de huevos Sí Estaría Estaría raro Dice Rados 86 ¿Por qué es infame La nominación De Norman Reedus Mejor The Standing Porque el güey No actúa nada Es que el güey No hace nada Es como si de repente Nominaran a El Dubakin Genérico Sí Mads Mikkelsen Tiene más sentido Porque Mads Mikkelsen Tiene mucho monólogo En ese juego Y sí hay mucho Donde Mads está actuando Él solo Está padre Pero Ridos no mames Ridos no Está diciendo Mira Aquí están mis juguetitos ¿Eh? Sí ¿Ya checaste? El Sid Uno dice Yoko Taro Está haciendo algo Pues mira No lo tomes Como un anuncio Oficial Ajá No está anunciado En ningún lado Pero puedo decirte Que he estado En presencia De alguien Al que se le salió Decir Así como Muy casualmente Como si fuera La cosa menos Importante del mundo Y como si no Fuera como una especie De secreto Que Yoko Taro Está trabajando En otro NIR Y dirás ¿Por qué confías En esa persona? Porque es alguien Importante Entonces Es probable Que Eh Veamos un nuevo NIR No tomen esto Como confirmación No es confirmación De nada Porque de hecho Fue muy casual Estábamos De hecho Eh No estábamos En México Y fue así Sí Ajá Y Taro Y su nuevo NIR Y bla Así como What ¿De qué estás hablando? Pero bueno Era de esperarse Porque como pegó NIR Automata Era como muy obvio Que hubiera secuela De NIR Automata Death Stars 1944 Dices ¿Cómo es que GTA V No los aburrió Por todo el contenido Que tiene? Yo no juego Todo el contenido De GTA V Yo juego La historia De hecho Ese es el único Grand Theft Auto Que ha acabado dos veces No los aburrió dos veces Aldo TMS Ya tuvimos stream De Pokémon Fue la semana pasada Si quieres Puedes encontrarlo Aquí en nuestra En nuestros Este Archivos En nuestros videos Guardados de Twitch Pero ya hubo stream De Pokémon No creo que haya otro Oso Mike dice Ese eres la primera persona Que escucho Que juega GTA Por la historia Y no para hacer pendejadas O sea Si hago pendejadas Me gusta mucho Hacer cosas con los cheats Pero tampoco me pongo A buscar todo O sea Llego a un punto En donde sabes Que me harto Y me pongo A hacer la misión De la historia A mi me gustan mucho Los personajes de GTA V Me gusta mucho Jugar con Trevor Dios Dice Gordo Si algo me gusta De ustedes Es que dejan claro Que en sus videos Que son de opinión A comparación De otros Que expresan su opinión Como verdad absoluta Pues lo que tiene mucha gente Es que no Siento que es innecesario En un video de reseña Decir que es tu opinión Porque Ya es Es parte del Del propósito del video ¿No? Lo que puede ser Es que Lo que nosotros hacemos Es que tratamos De expresar Posibles Gustos Que disfruten De alguna experiencia O no Pero Algo que tenemos Que dejar en claro Es que si nos gustó A nosotros O no O sea Te puedo adelantar Que Pokémon No nos encantó Ajá En ese sentido No estamos No estamos encantados Con Pokémon Pero No diría que es un juego Malo Nada más No es un juego Para mí No Y eso es lo que Eso es lo que queremos hacer Pero si Si alguien está haciendo Una reseña Ya inherentemente Es una opinión Y no es necesario Que aclares Que es tu opinión Porque Eso es una reseña El problema es que La gente luego no entiende Qué es La gente quiere soluciones Fáciles Hay muchos comentarios Luego en nuestros videos Que dicen Entonces si me lo compro O no Entonces Yo no puedo decirte Eso güey Esa es tu decisión No es de tu papá Ahora sí que Pon atención Y dime si te gustó Y lo que Escuchaste De lo que yo dije ¿Te gustó? Tengo varias cosas Que hacer Antes de ir Al siguiente calabozo Pues tienes 15 Sí ¿Tengo 15 minutos? Ajá Un poquito menos Tienes 12 Pero Vamos por el hongo Primero Ahora sí que era de tu papá U β Un poquito menos ¿Qué pasa? No hay matices en medio Afortunadamente Con nosotros en nuestra comunidad No sucede muy a menudo Solamente la gente nueva que llega Y es como el filtro Si entiendes más o menos de qué va la vibra del proyecto Pues te quedas Y si no lo entiendes, nos mandas a la chingada Y nunca regresas Es ganar, ganar No he visto Joker La voy a ver cuando esté en algún servicio de streaming Max Heidegger Sí, sí me gustó mucho la película La Conejita Senpai Tiene algunas cosas en el final Ya están medio a Los dejan así como a la imaginación Pero este Está padre Puede decir que La vi con Gris Y Gris la vivió cabrón Lo que me gusta es que ya es el final de la serie Estuvo muy buena Me gustó Nos vemos cuando regrese Juanel03 La película que estamos hablando de La Conejita Senpai Es una película de una serie de anime Que se llama No sé cuál sea la traducción en español Pero es El nombre en inglés es Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai Así se llama la serie La película se llama Rascal Does Not Dream of Dreamy Girl O Dream Girl Algo así se llama Of a Dreamy Girl Algo así se llama creo Pero es la película de La Bonny Girl Senpai Entonces Es una película que termina Es como un megaoba De la serie de La Bonny Girl Senpai Y listo Ya estamos más que puestos Para pagarle a este Por los flippers Así es Oso Mike Bunny Girl Senpai Está en Crunchy Puedes verla ahí Esa serie es muy buena Lástima que Tendrías que ver la película Para poder ver el final Porque el último arco De la serie Es la película Entonces no sé Si eventualmente Lo vayan a poner en Netflix O en algo Ojalá si la pongan Porque si es como Muy necesaria Para acabar la historia Jonah La serie se puede ver en Crunchy Como estamos hablando ahorita 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 Jonah La película está Como dice este Max Heidegger Está en Cinépolis Por Konichiwa Fest Pero va a ser por tiempo limitado Entonces Si te apuras Y ves el anime en Crunchy Esta semana Igual y todavía puedes ver La película Este fin de semana Así es Navi Rock Es como lo de la película De Made in Abyss Nada más que la película De Made in Abyss No es el final Nada más es otro arco Nos vemos Anton Tezma Deville Nos vemos No arroja su basura No arroja su basura No arroja su basura Deja de arrojar basura ¿Tú arrojaste esto? Sí Te dará algo mejor Perfecto Me mandas señales Muy mixtas señora Ahorita no Dice ¿Se crees que en un futuro Square Enix realice un juego En el que trabajen Nomura y Taro? Lo digo porque Que a esos dos Se les va La olla con sus historias Pues no sé ¿Cuál sea el 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 Rol de Nomura Ahorita Pero si Por ejemplo Taro hiciera Algún final Y Nomura estuviera Como de supervisor Tendrón de la serie Tendrón de la serie Tendrán que trabajar juntos Pero Está cabrón Hola señor Alex No 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 Ni yo Pero vamos a hacer lo posible Por echarle un ojo ¿Cuánto nos queda? Cinco minutos Yo creo que sí puedo llegar a No No En el No Tendrón de la serie Tendrón de la serie Tendrón de la serie Tendrón de la serie Ya menos, ya menos. Ya perdí cinco rupios en la transacción. Nos vemos, Max Heidegger. Nos vemos. Es Cérdome Acosta, está preguntando si le haríamos llevar ya a Dimos Layer. Es posible. No podría garantizártelo, pero es posible. Digamos que está sobre la mesa. No como Naruto o One Piece. Eso, yo creo que luego voy a regresar para aumentar bombas y una más de flechas. CanSario dice, si en algún momento el proyecto despegara muy cabrón, tendrían oficinas formalmente o algo así. Pues sí, no estaría mal. Si tuviéramos ya un crecimiento mucho más grande, no estaría mal tener oficinas para que los empleados que llegamos a tener trabajaran en un lugar más cómodamente, más que nada. También Jonas, Doctor Stone está sobre la mesa. De hecho, habíamos platicado que probablemente una de las primeras que hiciéramos de las temporadas nuevas sería Doctor Stone, pero no sé ahorita. Podría ser Demon, podría ser el Shield Hero, no sé. ¡Gracias! 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 No te preocupes Va a haber Yabai de shoyos No te preocupes A mi me gustan Así que va a haber Haceme que Kimi Nito Doke No está en Crunchyroll Porque ese sería el shoyo Largo Largo Melodramático Y lo más que puedes aspirar Es a manita sudada Es un shoyo Si alguna vez vi uno Ahí está Pues yo creo que ya le podemos dejar aquí Va, pues aquí le vamos a parar Banda En este primer episodio De The Legend of Zelda Link to the Past Acabamos rápido Zelda 2 Ya empezamos este Ya llevamos dos calabozos Así que ahí vamos Muchas gracias por habernos acompañado Durante este episodio Banda Se les agradece mucho Su presencia Nos veremos el jueves Banda En el siguiente stream No sabemos que vamos a streamear Igual y Ya les contaremos Que onda Con respecto a eso El jueves Probablemente continuamos Con nuestra serie Eso ya veremos que hacer Muchas gracias por el apoyo Banda Gracias por el hype Gracias por sus donaciones Suscripciones y resuscripciones Nos veremos en el siguiente stream Así que chingón Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!